Lanza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiela Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza 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 Kuduro Mueve la cabeza Mueve la cabeza Mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza Kuduro Balanza Kuduro Balanza Kuduro Balanza Kuduro La arena viene a mi lado, nadie va a quedar parado Oye, 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 oye Es para quebrar, futuro vamos danzar, futuro Oye, 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 oye Seja moreno, loira, ven balanzar, futuro Oye, 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 oye A luz para tu Tanto la mano arriba, sincera sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, sincera sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro Mueve la cabeza, danza Kuduro Mueve la cabeza, danza Kuduro